De ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso, que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo, y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Un amor Un amor Un amor Soy incondicional Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real